Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Voy a romper la cabeza, ya me la cruzaré en un lan... ¿A quién le va a romper la cabeza a Madara, weón? ¿A quién, a quién, a quién? A ver Madara va a romper cabeza ¿A quién le va a romper la cabeza, eh? A ver ¿A quién le va a romper la cabeza a Madara, weón? A ver Madara, mi... Madara... Dota, no Quinta que me habla, lo voy a pegar al que me está hablando Mi corazón... Espérense Responda pau pau Al que lo iba a maltratar, weón, va a poner a... A Fuso, weón A Fuso lo iba a maltratar, mi feo Espera, espera Espera, espera Ya Espérense Ya Y levanta a la gruesa, hermano ¿Por qué hablan grueso si no van a parar, me entiendo? Hablan como pendejos Y luego están palteados, weón Si no vas a parar, ¿pa' qué chuchalas grueso, weón? ¿Pa' qué chuchas hablan grueso si no van a parar, weón? Terribles idiotas hablando grueso, weón ¿Qué ha hecho la pandemia, weón? Que terribles idiotas hablen grueso Oye, la pandemia nos ha vuelto imbéciles ¿Qué opinan que la pandemia nos han vuelto imbéciles, weón? Oye, mano, la pandemia me... Uy, ¿qué fue aquí, mano? A ver... Tú no eres perillita Tú eres bebesota Frickito, una moza te nota Cuando eres de las que no se... Qué rico, mierda Madera, es como... No paras como ese gordo Ese gordo de la boca, weón Oye, te conches un mares... Oye, ¿yo qué tengo que ver acá? ¿Se dan cuenta? Oye, ¿yo qué tuve que ver en esa huevada, man? Oye Mano, escúcheme Mira, ya se cagó Madera, ya, escúcheme Yo les voy a decir algo, ¿ah? Se lo juro Se lo juro por mi vieja Se lo juro por mi vieja Así, se lo juro de algo Yo tengo ahorita Tres equipos de segunda división Que están como que me dicen para jugar, ¿ya? Y esos tres equipos Yo se lo juro que hoy día dije Cuando me levanté Dije Creo que voy a darle la oportunidad No darle la oportunidad Le voy a decir a Madera para jugar Para que demuestre Que puta, así la pueda hacer Se lo juro, weón Yo iba a decir eso Se lo juro, Madon Hoy día me levanté Dije, lo voy a meter a Madera de carry Para que calle bocas, mano, weón Pero ya no, ya, mano No, así fuera, weón No es que le dé la oportunidad Nada a Madera Solamente creo que Madera Puede dar más de lo que él Lo que ha dado en este equipo Mano Jeremy es muy bestia, weón Porque yo elije a Jeremy Para jugar Y al final no quedamos en nada Y se va a jugar con este mix Pero Puta, no No, pero Fuera, weón Me gustaría jugar con Madera Una de PC Para ver qué hace, weón De verdad Porque siento que el weón juega bien Ya no es caca Pero juega bien Pero le tiras mucha mierda Y me da pena, weón Como causa me da pena Porque es mi causa Fuera de todo Y es como que Pierde open Y lo joden mucho, weón No importa si es por la boca, weón O sea, vas a su viejo Está chora conmigo, mira Como ese, weón Es eso Si quiere mover su gato Tú por qué Arrugas Yo pa' qué voy a ir Si no va a salir, mano Tú crees que si voy a su gato Es un va a salir No va a salir, weón No va a salir Se va a quedar encerrado Si, la verdad ¿No es que Panda Va a salir de su cuarto, weón? Se va a quedar encerrado, weón Le va a meter llave, weón Y se va a esconder Debajo de su cama ¿Qué va? ¿Le quiere pegar a Panda Pau Pau ¿A quién le quiere pegar? Madre Es un jodadicto Que no admite que es jodadicto No sé quién es una caca Para que pueda mejorar Ay, ahí está gente, weón No sé de dónde saca mano De que yo me creo Un jugador perfecto De que no cometa errores O sea, ni siquiera me conocen Como hijo Sin conocerme Hablan mierda, weón De un imbécil, weón Que lo hicieron cachudo De los 30 años, weón No sé, weón Uy, ¿qué tengo que ver yo? ¿Y qué tiene que ver el cachudo A los 30 años? ¿Me pueden decir? ¿Qué tuve que ver yo En esta palta? ¿Y qué tiene que ver el cachudo, mano? Déjenle al cachudo Con su cuerno Tranquilo Uy, ¿qué fue, mano, ah? ¿Qué tenemos que ver Nosotros aquí en esta palta, weón? Toda la mierda, Madre Y toda la gente De chato, ¿sabes? Pero, ¿qué mierda hablo? Yo hago chacuta Con el caos ¿Estás bien? No sé ¿Todo a indiferenciarte De joder Con el que causas? ¿Sabes? Esa huevada La diferencia De joder a un causa Y de joder a un huevón Que no conozco ¿Quién es esa huevada, mano? Entiendo Pero si tú eres el que critica Mejor Hs con lo que no pueden Y ganar a Ramp Ya, pero ¿A qué hard carry he criticado? Dime tu huevón Según tu huevón Que no sea mi causa ¿A qué hard carry he criticado? Que no sea mi causa ¿Qué vas, qué huevón? Me ponen de ejemplo A tú Jaguar Si te sueles Tú hablas de todos, Madre Así que aguante, Gil Y apareces el gordo Mantenga quejándote ¿Yo qué? Esta gente me mete a mí, ¿no? Dime de quién Dame un nombre ¿Qué chuches me meten a mí, ah? No me dicen Ni un nombre Que sea real, huevón Dime un nombre No me lanzan Ni un nombre a esta hora, huevón ¿Se dan cuenta Que hablan basura? Dicen que rasgo de todo el mundo Pero no me dicen Ni un nombre, huevón Son las cagadas Son los No sé qué Chichar, huevón Ya vi Ya vi Ya vi de Anoled, huevón Yo también Mano, yo me hablo con ratuja Así que es normal, huevón Yo me hablo con ratuja, huevón Qué rico la ratuja ¿Qué vas a llorar, huevón? Tengo que irme al baño A chichar Si no tomamos un kilo de agua Yo llorar Por unos putos haters, huevón La ratuja es mi amiga, huevón Porque yo no me puedo joder a ratuja Y no pasaría nada Porque somos amigos, huevón Qué rico Ya me vas a decir, hermano ¿De quién rajo? Estoy esperando hasta ahorita, huevón Que me menciones su nombre, huevón Un huevón con mil likes, huevón No me va a ver esa basura, huevón ¿Te das cuenta, huevón? Que hay miles de huevones, huevón Que Esperate, a ver A ver, a ver, esperense ya ¿De quién es el huevón con mil likes? ¿Pau, Pau es el huevón con mil likes? A ver Pau Yare, yare Pau Pau Ya Ah, no, no tiene mil likes Tiene seis mil, huevón Yo pensé que No entiendo No entiendo, huevón Mira su publicación ¿Cuál? A ver Eh No me puede Pero no puede ser nada malo, huevón No puede ser nada malo Ah, mi barría me duele, huevón Esa gente Ustedes llaman a la diarrea, no más, ¿no? Gordo, hackearon ante Bob Nigga, ando a ver ¿La hackearon? 24 de mayo ¿No la han hackeado? ¿O sí la hackearon? ¿Uy, la hackearon? ¿Uy, la han hackeado, no? Sí, porque también La otra vez la busqué por Instagram Y no, no estaba O me ha bloqueado La han hackeado, mano Esa va no se le desea a nadie, ¿eh? La han hackeado La han hackeado de verdad Escúchenme Oye, mañana En el estén de mañana Va a haber muchos beneficios Y nuevas noticias Para los suscriptores Porque ya el 28 Hacemos la reunión Así que Yo ya me tengo que ir, ya creo No, no, últimos mensajitos Últimos videos Últimos videos Mira el mensaje que te mandé El Discord ¿Quién chucha eres, mierda? Mensaje del Discord Dice ¿Este aún eres?